Se levantaron de sus asientos de un solo golpe, saltaron y pusieron el grito en el cielo y por unanimidad. Termina un gobierno y una camada nueva de notarios. ¿Quiénes son? Darío Figueroa Navarro hace dos semanas que pasó el examen para ser notario público. No le pudieron cumplir las promesas que le hicieron a cambio de perseguir de manera brutal y hasta ilegal a los políticos de oposición cuando fue delegado de PGR. Le dijeron que sería Fiscal General del Estado, delegado, Secretario de Seguridad Pública. No se pudo. Director de la Policía Estatal, no. Lo haremos notario, dijeron. Al cabo que ese gremio son los agachados, la mayoría. Pues ahora ellos mismos los notarios se preguntan, y que sigue, ya no más falta que hagan notario público a Ruiz Quirrina, a Isela Hongo, a Luite Robles Pompa. Digo, todo se puede en Sonora.